El quiteñazo de oro, no sé si es que tenemos ese galardón, muchas gracias, es un honor muy grande, somos quiteños de... Pero digo, aún no le doy el premio, digo que lo estamos buscando. Usted por ahí sí piropea a las chicas, sí sabe contar cachos, jugar 40, un buen chulla. Dos por mudo, claro. ¿A quién le dice dos por mudo? A mi hermano, a mi hermano. Dos por mudo, o sea, él baja la moral rapidito. Uy. Solo con la labia, con la labia. Pobrecito, ¿qué le sabe decir su hermano a usted? Dos por mudo. ¿Y usted qué le dice? Gracias. ¿Y esa salsita quiteña para lanzar los cachos? Tengo a un delegado muy importante, señoras y señores, Mauricio Núñez con ustedes. Ta, 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 el cacho de oro. Como si yo fuera el santo cachón. No, pero el cachista, ¿y le daban un helado a quien lograba aplaudir? Pues el primero. Eliminado. El segundo. Eliminado. El tercero. No, tengo a su lado el premio. Dejen nomás, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál de los hermanos Núñez es merecedor al título del quiteñazo de oro? Yo soy el quiteñazo de oro. Yo soy el quiteñazo de oro. Carolina Galvez, entre nos. Enfantado por la la espalda de oro. ¡Gracias!